Bueno, él últimamente tenía un cambio de horario, como que a las 7 de la mañana, para él eran a las 3 de la mañana, para él eran a las 7. Él se levantaba a las 3 y me decía para hacer cosas, como normalmente, como que si fuese a las 7, a las 8 de la mañana. Y bueno, ese día, por última vez, yo me levanté de mi habitación, fui a ver por él, y estaba todavía en su recámara a las 1 de la mañana. A las 2 yo me tenía que levantar a darme un remedio para mí, y fui a ver otra vez en la habitación, y ahí ya no estábamos. Y justo unos días antes, él me había dicho que quería despachar a alguna terminal, entonces lo primero que hicimos era ir a la terminal a ver si por ahí, como estaba en su cabeza eso, por ahí se fue ahí. Y bueno, unos señores dijeron que sí, que estuvo por ahí, pero no pudimos dar con él. Después la siguiente pista fue que estuve en el sanatorio Borati, y empezamos a buscarlo, pero hasta el día de hoy no tenemos nada certero. Nosotros hicimos también un folleto donde está Lali, que es la perrita de la casa, que donde iba uno de la familia, ella iba atrás, y hasta que no vuelva el integrante, ella tampoco volvía a la casa. El que le ve a Lali, a lo mejor nos tira un dato, no sabemos que esté con él, pero por lo menos un dato va a estar por ahí, y vamos a recorrer la zona. Porque de que se fue caminando de acá, se fue caminando porque la taxis no sube, colectivos por acá esa hora no hay, y la perra tampoco volvió. Todo el rastrillaje que nosotros hicimos en todos los barrios, en todos lados, tampoco encontramos la perra.